¡Suscríbete! En Toronto, Canadá Y está entrenando a doble horario Ayer lo hizo Hoy lo vuelve a repetir Mañana temprano Y por la noche reconocen el BM Off-field de Toronto, Canadá Hacen el reconocimiento del terreno Mira que por aquí puedes correr Es parte de lo que es conocer El pasto en donde vas a jugar El equipo hondureño está listo Ha llevado todo el proceso El técnico tal y como estaba Excluyendo la etapa más fuerte Cuando el primer año del coronavirus Los primeros 12 meses Así es que la selección viajó Lleva todo su equipo Y ya se incorporó Romel Kioto Ya está incorporado Monique García, Maynor Figueroa Andy Nájar y Brian Acosta Que juegan en el fútbol de la MLS También el Choco Lozano Aparentemente hoy llega en horas de la noche Igual que Rigoberto Rivas Ellos vuelan de Europa Directo a Toronto, Canadá Así es que se integran también Brian Moya llega hoy Procedente de Panamá Vuela directo a Panamá En Tucumán salen vuelos a todo el mundo Sencillamente en su aeropuerto Y Brian va a estar con esa delegación El juego de Honduras es a las 6.05 de la tarde Temprano 6.05 de la tarde Haga su movimiento para prepararse Y esperar el despegue de nuestra selección Que sea un éxito Sencillamente todo lo que esperamos es eso El éxito del equipo hondureño Y en cuanto a lo que sucedió ayer En el complemento del campeonato de la Liga Nacional El Motagua en su aniversario Número 73 No pudo Con el equipo de los lobos de la UPN Le amargaron el día Es más, el árbitro se come este penalón La pelota la rechaza Y le pega en la mano al jugador del equipo Motagua Con el brazo abierto Y bueno, Motagua en esta Ya la tiene vía franca Casi de frente al portero Y decide ir por el pase Y la pelota extremo El caso es que Motagua presionó Pero no tuvo la efectividad Y esto preocupa siempre a sus dirigentes El campeonato está duro Exceptuando Victoria Que ahora tendrá un nuevo técnico Y le esperamos un nuevo giro Pero el campeonato está duro Olimpia va, España va fuerte Maratón pierde y también se recupera Y en esta jugada El árbitro actuaba e invalidaba la acción Se dieron casos como este En donde el guardameta viene Y toca la pelota fuera del área de gol El área grande Como le llamamos en el fútbol Y esto significa la expulsión Se fue con esa expulsión Debido a que salió fuera de los linderos Del área grande Para tocar esa pelota Y el partido se cierra de esta manera Con disparos a larga distancia Motagua lució desesperado Y al final no le cayó el gol Deja ir dos puntos Que en el campeonato no le es rentable Olimpia es líder del torneo Hay tres líderes Hablamos de puntos No de ventaja de goles A favor o en contra Olimpia, Real España y Motagua Marcan el primer lugar Con 11 puntos cada uno Así que la cosa está buena Vamos a ir a la jornada 7 Que ya la vamos a ver Luego te marca el cuarto lugar El Vida Con 10 puntos Con 9 maratón en el quinto Y UPN con 8 en el sexto Si en este momento haces corte De cómo sería el campeonato Olimpia y Real España Se van directos Para esperar los ganadores De la llave Del 3 con el 6 Que sería Motagua UPN Y del Vida Con maratón Que sería la otra llave Ahí esperan Quedó tranquilo La rivalidad Bueno Y la tabla se complementa Con el Victoria Que no levanta puntos Ni hace goles Lo cual preocupa a muchos En la ciudad Puerto de la Ceiba En cuanto a los partidos De la próxima jornada Se hablaba de que Olimpia Iba a jugar contra Platense El miércoles Pero el último reporte Que da la Liga Nacional Es este UPN juega con Victoria El viernes A las 6 de la tarde Mientras Maratón Juega con la Real Sociedad A las 3 de la tarde Del sábado Los demás juegos Son el sábado Honduras Progreso Motagua 7 de la noche Platense visita Olimpia 7 de la noche Y Vida recibe Al Real España Este juego está bueno Porque los dos Son los que van invictos En el campeonato De la liga Y se juega el sábado A las 7.15 de la noche El domingo Todo mundo a estar pendiente Porque la selección Juega en San Salvador Hay muchas excursiones Por cierto Tendremos reportes También desde San Salvador De todo lo que suceda En base a la alianza Y nuestra gente Y de esta manera Pues es El panorama Que se presenta Mapé Hasta ahora No se ha anunciado Real Madrid Retiró la negociación Y en el caso De Cristiano Ya está incorporado A la selección De Portugal Así es que Venimos con fecha FIFA Todo lo que es Esta semana Son tres jornadas Que comienzan hoy O ya comenzaron Esta semana Y terminan la próxima semana Lo más importante Del deporte A esta hora Del mediodía Muchachas Es un placer Compartir el set De la noticia Con ustedes Y a ustedes Televidente Buen provecho En esta hora Del almuerzo Gracias ¡Suscríbete!